Música Continuamos en este tercer bloque de Fuera de Contexto con un programa tremendo de rally, tremendo de rally Y se nos viene, recuerden, el Campeonato Fuera de Contexto de Autódromo Virtual Si, la verdad que si, no se olviden de anotarse, anótense, el campeonato es para ustedes, hay 24 cupos ilimitados Pregunta, ¿yo puedo participar? Por supuesto, todo el programa Lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta Mujeres, niños, hombres, adultos, todo el mundo que quiera puede anotarse en el primer campeonato fuera de contexto Que lo vamos a estar realizando justamente, en el Autódromo Virtual Sigan los datos de su pantalla, anótense, llame, pide información y anótense, mi Campeonato de Campeonato es para ustedes Vamos a estar pasando en el Fuera de Contexto lo que son las carreras Y aparte lo que va a ser todo ese evento, va a ser de un día Así que, un evento imperdible Acuérdense, anótense, Campeonato Fuera de Contexto del Autódromo Virtual Es verdad, y con esto seguimos con más Fuera de Contexto del Autódromo La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus carreras La noche a la noche entera Poneme una bandera, ¿estás sacando la bandera? ¿Para marchita a el derecho? Sí, sí Vamos, ¿cuándo? Estirala, estirala Yo llevaría mi mundo sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus cartas así y así ¡Arriba Colonia! ¡Vamos arriba! Bueno, la noche entera la fiesta va a comenzar Y con bien vamos, vamos a bailar Y bueno, se cortó la corriente, veníamos entusiasmados, veníamos lindos Pero ahí están, cosas que pasan, lindas la herrera Y un lindo primer prime habíamos hecho Pero vamos a ver si hablamos para mañana ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Salud! 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 Yo me puedo controlar Si tuviera solo un segundo Yo te llevaría mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera la fiesta va a comenzar Y vamos en fuera de contexto Siempre intento buscar el mejor lugar para el tema de Rally Así que me acompañen los que quedan muchos fuera de contexto Para Rally Y se ven en lucha Después del tiro izquierdo a los 300 subo Me abro para tiro izquierdo D3 Me abro para tiro izquierdo D3 Y corto para derecha D2 D3 y corto derecha D2 Que sale con loma por derecha a izquierda Vamos arriba, está flojito Derecha e izquierda aguantando Y 50 tire izquierdo D3 aguantando prólico Lomita a fondo, ojo salto Y 50 loma derecha a medio Y 50 bajamos lomita por medio a fondo Y 150 vuelo a fondo con salto 300 sube Loma por medio a fondo Y 50 Lomita por medio a fondo Para acá Loma por medio a fondo Lomita por medio a fondo Y 150 más El tiro izquierdo es por cuerda a fondo Sale con loma por medio a fondo Y 50 bajamos La lomita por medio a fondo 150 en el árbol La loma por medio a fondo Y 300 más Me abro para tiro derecho Que no se ve bien por cuerda de 3 aguantando Ojo, poso en cuerda Loma por medio a fondo Y 300 más La loma es derecha Bien a izquierda a fondo Sin cagarse acá Sin cagarse Derecha bien a izquierda a fondo Y 150 más La loma es por medio a fondo Y 150 bajamos mucho Izquierda de 3 aguantando Corto pasando esta entrada 150 la loma Es de izquierda Bien a derecha aguantando Prolico y 50 Tire derecho de 3 por cuerda Bien a derecha Tire izquierdo derecha de 3 por cuerda Para loma a fondo por medio Loma por medio a fondo Y 300 otra loma por medio a fondo Y 150 me abro Para izquierda de 3 aguantando 100 por cuerda 100 y 300 lomita por medio a fondo En el camino Bueno Rodríguez nos hemos venido Hasta acá arriba Tremendo Vamos arriba Con las mejores imágenes Como siempre Vamos haciendo un laburo Re contra profesional Tremendo Bueno nos venimos acá arriba Y bueno No creo que rinda para el rally Pero por lo menos la pasamos bomba Y disfrutamos de Rucho Pasamos de otro día Vamos arriba Vamos en camión Como el año pasado Pero este verano Vamos rebosado Llamarla a Juana Que traiga María El humo que pega La alegría Trae la alegría Por eso yo solo quiero Playa y alcohol Que hace calor El tema del verano Ya llegó Solo quiero Playa y alcohol Que hace calor El tema del verano Ya llegó Todos en verano Nos quitamos el sentido Todos en verano Nos ponemos rígisteros Todos en verano Nos quitamos el sentido ¡Dale Carucha! ¡Dale Carucha! ¡Dale que valen! ¡Dale que valen! ¡Dale! Bueno, cuénteme Carucha Habléme Carucha Bueno, Carucha es compañero De mi marido Y de mi papá en el trabajo Y bueno, estamos con él Apostando por él Y bueno, vamos a apoyarlo ¿Verdad? Aparte hay bandera Hay remera Hay Carucha ¡Fenómeno Carucha! Sí, es un fenómeno En Rocha, sí Además es compañero También de mi cuñado También hace años Que lo conoce ¿Cómo se llama usted señora? Alicia Bueno, mándale un saludo A Carucha Bueno Carucha Nos vemos Y bueno, el Carucha Estaba con nosotros Allá en la bodega En la bodega de Garagorolán Y bueno El otro día andaba vendiendo Unas buenas camisetas Allá y Para colaboración Y para poder llegar A correr el rally Exactamente Para tratar de Solventar los gastos Y bueno Es un macanudo Así que Estamos trabajando Un saludo grande Bueno y acá en el rally De Rocha Apoyando y aportando No hay que hablar Acá tenemos un video De él con mi guris Aquí La parte de abajo Ahí Y capaz que después Lo vamos a pasar Así que Vamos a rir Entonces Vamos a rir Carucha Vine a apoyar A Carucha Porque en Rocha Aquí estoy 100% Juntos con vos Aguante fuera de contexto Saludos Jajajaja ¡Bravo! Saludos 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 A todas las milas Le mandamos cumbia De la luz De la luz De la luz De la luz ¡Vamos caruchas! ¡Vamos! Vamos en camión Como el año pasado Pero este verano Vamos a rebosar ¡Vamos! Un chato más. Y la etapa del día sábado se quedaba para la dupla de Gabriel Beltrán con Andrés Fripp con un tiempo de 56'32'2, seguido de Fernando Sosnavar Martín Rodríguez con una diferencia de 2'19'5, tercero Divo Lola, el hombre Paysandú, con Pablo Lozano en la utaca derecha con una diferencia de 2'45'1. En tercera posición Eduardo Capeco Martín Millete, quintos Fernando González con Pablo Rodríguez, sexta posición para el pandense Edimion con José Witt y séptimos quedaba Alfredo Lago con Gonzalo Piana y en este momento lo dejamos con la cámara a bordo de la tripulación del 33 Rally Team. 100 de 3, de 3, de 3, de 3 y sube fondo por tu lado y 200 sube con tira derecha, sube con tira derecha y 80 izquierda de 4 más, sube con tira derecha y 80 izquierda de 4 más y 250. Derecha de 4, ojo que te saque y a 150 y baja y sube fondo. Derecha de 4, ojo que te saca y a 150 baja y sube fondo. Y 120 derecha de 4 allí y 100 izquierda de 3, va muy ligero eh. Derecha de 4 y a 100 izquierda de 3, está pasado tranquilo. Izquierda de 3 acá. 200 derecha de 3 y 150 tira izquierda. 150 tira izquierda y 200 después. Y 200 tira derecha largo, ojo cuerda. Ahí es tira derecha largo, ojo cuerda y 80 izquierda de 4. Acá es tira derecha largo y a 80 izquierda de 4, ojo la cuerda aquí. Esta izquierda de 4 es doble. Y 150 baja con tira, baja. 150 baja y a 50 tira derecha. 150 y a 50 tira derecha. 200. 200 sube con izquierda de 4, ojo que te saca. Y 120. 120 tira izquierda. Y 150 tira derecha. Y 200 sube fondo por mi lado. Tira derecha y 200 sube fondo por mi lado. Y 250 sube fondo. Sube fondo aquí por mi lado y a 250 sube fondo. Y a 120 de ese lomo, tira derecha. Y a 120 tira derecha. Y a 100 tira izquierda. Tira derecha aquí. Y a 100 tira izquierda. Y 250 baja y sube fondo. Tira izquierda. 250 baja y sube fondo. Y a 300 baja y sube con tira derecha. Así se ve el tira derecha. Y 250 después. Tira derecha aquí. Y 250 sube, sube. Y a 10 izquierda de 4. Sube, sube y a 10 izquierda de 4. Y a 100 atento. 300 baja y sube fondo después. 300 baja y sube con tira derecha. El gran Perolo Pereira con Juancho Antelo. Recordamos que corrieron en categoría de invitados. Por eso no figuran en los tiempos de la general. De igual manera marcaron un muy buen rendimiento. Pero preparándose, como le comentábamos anteriormente. Para el rally sudamericano. Diego Lola con su Subaru impresa. Como siempre nos tiene acostumbrado. Dando buen espectáculo. Realmente lo disfrutamos. Un piloto que disfrutamos mucho. Verlo pasar. Muy prolijo. Mucha calidad de manejo. Edi Mion. Siempre de costado. Siempre al filo. Un poquito siempre de más Edi. Otro piloto también que disfrutamos. Y bueno, como comentábamos anteriormente. El hombre del fin de semana. Eduardo Capel con Martín Millete. Y lo dejamos ahora con la cámara a bordo. De esta tripulación. Que sin duda en este rally dio mucho que hablar. Esta loma es por izquierda y es a fondo. No aflojes. Loma por izquierda y a fondo. Y a los 100. Loma a fondo. Loma a fondo para 50. Derecha 5. Dale que es a fondo. Derecha 5 ahora. Todo por la cuerda. Todo por la cuerda. Eso. 500. Sube con tiro izquierda a fondo. ¿Cómo venimos? Vibrando. Bien. Dale con tiro izquierda a fondo. El tiro es por izquierda a fondo. Dale con tiro izquierda a fondo. Dale. 200. Loma a fondo. Loma afloja acá mi loco. Esta loma es a fondo. Y a los 100. Esta loma es a fondo. y esta Lomas a fondo, y a los 100 derechas 4 menos, 4 menos muy bien, 4 menos sale con tira izquierda a fondo el tira que viene es a fondo es a fondo, ahí lo viste, dale que no hay nada después fondo, fondo, fondo 200, muy bien Lomas a fondo, Lomas a fondo mi loco dale que es a fondo, ponésela toda, dale, dale con fe, eso, izquierda 4 menos, 4 menos ahí abajo 4 menos, dale, muy bien loco, te soltaste, dale dale, 50 derecha, 4 menos 4 menos la derecha, 4 menos 4 menos, y a los 100 sube por derecha acá en 4, en 4 por derecha dale por acá, y 200 muy bien, sube con izquierda a fondo sube con izquierda a fondo dale que es a fondo, dale que es a fondo y 200, sube con derecha 3 ahí arriba sube con derecha 3, menos 3 menos, muy bien loquito, dale que queda poquito, dale, dale, 3 menos se cierra, 50 izquierda 4, izquierda 4 es la que viene 4 y es larga, es 4 y es larga se cierra un poquito acá dale que te vas a los 100, Lomas a fondo bien por derecha a fondo Lomas a fondo, bien por derecha a fondo 200 más a fondo por derecha Fernando González con Pablo Rodríguez y los otros pilotos pandenses y ya pasamos a lo que es la atracción simple donde en la categoría RC4 Fernando Puyol con Joaquín Varela dominaron de punta a punta durante todo el fin de semana ganando todas las pruebas especiales en el día sábado Guzmán Rivero con Judith Rivero quedaban en segunda posición con una diferencia de 9-6-3 debido a los problemas que habían tenido y se retrasaron y en tercera posición Andrés Burgueño con Joaquín García con un tiempo de 12-58-3 los hombres del Honda Civic ya en la categoría la RCC-5-NN Luis Gincontín con Federico Rodríguez dominaron también esta categoría seguidos de Alberto Galareto con Fernando Malagamba en el 4K luego seguían en tercera posición Julio Durán con Gonzalo Ferrari los otros pilotos pandenses lo cual mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Pando que nos sigue aquí en Fuera de Contexto en cuarta posición Fabián Berriel con Horacio Herrera Borro Chevrolet Celta y en quinta posición los Candiota Enrique Candiota con Nicolás Candiota a bordo del gol generación 2 en la categoría de la RC-1600 el único sobreviviente el día sábado fue Nicolás Bo con Carlos Martínez a bordo del gol 305 de la RC-1600 100% CRO DARN COCO UN SALUD MAR within de Carucha would've Boom kit it was UN SALUD EL CARUCHAS INVOLio Bueno, amigos, vamos cerrando nuestro tercer bloque y les recordamos nuestra página web Triple doble.com Este de ser un botón.com Y nuestro Face fuera de contexto Más fácil, imposible Totalmente, así que bueno, si te parece, de esta manera nos vamos a una pequeña pausa comercial Y no se muevan de ahí, que queda mucho más Fuerza contagiosa Linda, dime tu nombre